¡Suscríbete al canal! 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 Vale, fuera. Vale, empezamos. Creo que este era el primer nivel ya, ¿puede ser? Antes de llegar a lo que es el planetario. Creo que sí, ¿eh? Vale, aquí tenemos al destello. ¡Por fin despiertas! ¡Vamos a jugar! ¿Vale? Salta con B o con A. Vale, yo salto con A también. Vamos a jugar al pilla-pilla. Te digo que es este lugar si nos coges a todos. Pues venga, vamos a coger conejitos. ¿Cómo han hecho el tema del giro, tío? Porque aquí no puedo hacerlo todavía. Vamos a buscar a los conejitos. Aquí está. Joder, ¿cómo? ¡Qué quiebros, eh! Tengo unos quiebros. ¡Oh no, me ha escogido! Vale, uno. ¡Uy! Me tendría que haber escondido en una tubería. Joder, ahí lo tenemos. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí ha aparecido! ¡Ven aquí! Están unos quiebros, los conejitos. ¡Ahí está! ¡Oh no, me ha escogido! Ahora te dice, vaya, me tendría que haber escondido entre la hierba. Bueno, vamos a buscar la hierba. A ver, con este, con el mando cogemos los trocillitos. No es muy incómodo tampoco. No es cómodo, pero tampoco es incómodo, ¿vale? Vamos a ver qué hierba. Esta. Ahí está. Ahí estamos. ¡Ah, qué mal! Vale, ya tenemos a los tres destellitos. ¡Qué fastidio! Nos has escogido a todos. Tú podrías ayudar a mamá, seguro. Vale. Todavía no puedo hacer el giro, creo, porque esto no me deja. Pero bueno, vamos por aquí. Ahí está Estela. Te he estado observando desde esta, la puerta celestial. Me llamo Estela. Contemplo las galaxias y constelaciones desde aquí. Para rescatar a tu ser querido, hace falta gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos. Vale. Te otorgo el poder de los destellos. Ahora se nos mete la gorrita. Vale. Ahora puedo hacer el giro. Sacude con I. Puedes hacerlo con el Joy-Con o con el botón I. Supongo que con el X también, porque... Se repiten los botones, ¿vale? A y B para saltar, X y para hacer el tornado este. Al igual que a ti, la desgracia ha venido a nuestro encuentro. Te lo ruego. Ve con el destello que te he concedido a rescatar a nuestras amigas las maxi-estrellas. Que la fuerza estelar te acompañe. Yo soy tu padre. No me ha faltado decir eso. Vale, vamos a jugar, a conseguir la primera estrella. Y vamos a probar este nuevo sistema de combate o sistema de control. Combate dicho, no tiene ningún sentido. Pero no podemos hacerlo... Dice, cuando veas algo que te parezca frágil, saluda... Para hacer un giro, ¿vale? De la misma forma, puedes poner en pajaritos a tus enemigos. Por ejemplo, si hago así... Ah, también lo hace, ¿vale? También... Sí, también lo hace cuando giras el mando. Pero creo que va a ser más fácil. Darle a un botoncito para hacerlo, ¿vale? Sí, te dice que usas el Joy-Con. Bueno, por lo menos... Han puesto lo del Joy-Con y han puesto cosillas... Que no aparezca. Por ejemplo, en el Mario Sunshine salían los botones de Gamecube. En este, por lo menos... Han cambiado algo, ¿no? Vale, el anillo estelar. Sacude o pulsa ahí cuando estés cerca. Y patatín, patatá. Venga, vamos, comienza tu viaje galáctico. Te deseo la mejor suerte del cosmos. Prefiero mucho... El tema de... De darle con el botón, ¿eh? Te estaba esperando. Te tenía preparado un anillo estelar. Pero un meteorito lo ha destruido y no puede saltar a otro rastro. ¿Dónde estarán los fragmentos? Búscalos. Pero no te caigas, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Uno ahí. Me gusta que se puede hacer con un botón, ¿eh? La verdad. Ahora sí, en modo portátil tiene que ser complicado porque esto... ¿Veis? Esta estrellita. Que yo la manejo con el sensor de movimiento del mando. Moviendo el mando, básicamente. Así un poquito. No hay que moverlo mucho, ¿vale? Un poquito ya... Ya vale con eso. Pero en modo portátil... ¡Uff! Tiene pinta de... De que tienes que hacerlo con... Con el dedito, ¿no? En la pantalla. Y eso no me hace ninguna gracia. Así que la gente que tenga la consola solo... Lo que es la Switch Elite... No sé yo cómo va a jugar bien este juego, ¿eh? Va a ser complicado, seguramente. Claro, el destello este, el giro. No podemos hacerlo de seguido. Porque tiene que regresar el pequeño destello a la gorrita. ¿Veis? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Creo que es... El juego que más me está... Digamos... Que está más trabajado, ¿no? Ya se hubiera sacado el 2. Que no se descarta que pueda salir en algún momento. Vale, uno de los enemigos tiene la llave. Vale. Es este que es diferente. Ahí está la llave. ¡Gracias! ¿Te importaría rescatar también a mis compañeros cautivos en la fortaleza de ahí arriba? Me voy a transformar en un anillo estelar, venga. Mutación. Y utilizando el botoncito... Pues directamente... Esto lo podemos recoger con el mando. ¿No? ¿Así? La verdad que lo prefiero, ¿eh? ¿Vale? ¡Hala! Revienta, bicharraco. Vale, este... El Mario Galaxy sí que me está sorprendiendo, ¿eh? El sistema de control... Me gusta más que en Wii. Tengo que reconocerlo. En Wii, la verdad es que no me gustaba... Por el sistema que tenía de Wiimote y demás. No era algo que me... Entusiasmara. Pero bueno, han sabido más o menos suplirlo para que lo juegues con el mando. Vale, dentro de otra compañera. Solo el tema, pues, de mover esto, ¿no? Pues para... Recoger los trocitos. Te estábamos esperando. Vale, ahí está la estrella. Esto es una Maxi Estrella. Es nuestra compañera. Vamos para allá. Están tratando de usar la energía de la Maxi Estrella para hacer algo malo con esa máquina. Si no lo impedimos, la Maxi Estrella perderá toda su energía y morirá. Desconecta la máquina. Pues vamos allá. Aquí tenemos un interruptor. Vale, vamos a ver cuántos hay. Desconecta la máquina con los paneles del suelo. Sí, sí, ya. Pero, tío. Perfecto. Y ahí tenemos la Maxi Estrella. La verdad es que el juego se ve muy chulo, ¿eh? Esta no es una estrella normal. Digamos que es una estrella especial de cuando nos pasamos los mundos. Y cuando vencemos a los jefes y demás. Pero el juego se ve muy guay. No quita de que son rooms y de que son... Bueno. Es que son lo que son. Pero en el fondo son juegazos. Son muy buenos juegos. Así que van a proporcionar muchas horas de diversión. Los tres. ¿De acuerdo? En ese aspecto no podemos decir... Nada. Lo malo, pues... La política que lleva Nintendo con todo esto, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. E intentar sacarte la máxima tajada. Es lo único. Hemos descubierto una nueva galaxia. Como he dicho, se maneja bastante bien con el mando. Aquí está Estela. Vale. El planetario, sí, claro. La historia, como veis, tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Sí, nos hemos pedido un gran favor. Que recoperemos todas las estrellas para que el planetarium este vuelva a moverse por el universo, ¿no? Sí, los niveles y demás. En el Super Mario Galaxy 2 teníamos la nave central, que era una cabeza de Mario. Y aquí, pues, tenemos este pequeño planetarium donde accedemos a los niveles y más cosas. Vale. Una pena que no esté el Mario Galaxy 2, ¿eh? La verdad. Una pena bastante... Bastante grande. Pero bueno, este se ve bastante bien. Y si meten el 2 por casualidad, ¿no? De alguna forma. Pues mira, bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, tenéis en el canal los tres juegos de la colección. Si queréis ver los vídeos de los primeros minutos para ver cómo se ven, cómo se juegan. Si se han añadido cosas nuevas, si no se han añadido. Y lo que me parecen a mí, más o menos. Cosa que no he mostrado en los otros vídeos es cómo se regresa al menú principal. Si queremos, si no hemos hartado de este juego y queremos poner otro, simplemente... Le damos al botón menos, el mando. Y podemos salir a selección de juego. Le damos a aceptar. Y directamente nos va a mandar al menú... Pulsa A y al menú donde están los juegos, ¿no? Que tenemos también las bandas sonoras y tal, pero... Vamos, que eso es una chorrada. Una cosa que tengo que decir, y que a lo mejor no sabéis, es que aquí en el menú, veis arriba a la derecha, que pone, por ejemplo, Stage Boss de Super Mario 64, ¿no? Son las músicas que están saliendo en ese momento. Pues... Hay músicas de Super Mario Galaxy 2. ¿Vale? No las han quitado. ¿Qué significa eso? ¿Que el juego está planeado? ¿O que tienen pensado meterlo? No lo sabremos, ¿no? Hasta que no pase un determinado tiempo no vamos a saber nada de esto. Ni si vamos a ver Mario Galaxy 2. O nos lo van a cobrar aparte. O... No sabemos nada. Pero bueno, una lástima que no esté, ¿eh? Así que bueno. Este ha sido Super Mario Galaxy. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!